Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Red and Gold All Niner, esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de los 49 por fin llenaron el roster de los 90 hombres con la firma del receptor Isaiah Winston. Ahora bien, si no sabes mucho de este jugador, bueno, hace un par de días se convierte en una sensación en un jugador viral en las redes sociales. Isaiah Winston, un jugador saliendo de la Universidad del Este de Carolina, bueno, va a Twitter y publica una serie de videos con un mensaje en el cual menciona que no ha tenido ninguna oferta de ningún equipo de la NFL. No ha tenido equipos que se hayan acercado a Isaiah Winston, aún teniendo en la temporada pasada 82 recepciones, 1,100 yardas y más de 10 pases de anotación. Ahora, sumamente importante mencionar que también tiene los atributos físicos para convertirse al menos en un decente receptor en la NFL. Estamos hablando de 6, 4 pies de altura, 210 libras y tiene un récord en las 40 yardas de entre 4.5 y 4.7. Si eso lo comparamos con algún jugador en la NFL, bueno, tenemos uno actualmente en los 49, muy similar es Johan Jennings. Dos jugadores sumamente parecidos, no solamente en el físico, sino también en la forma en cómo juegan. En teoría son jugadores que no son muy rápidos, sin embargo, tienen esa facilidad de siempre estar abiertos al momento del pase. Va a ser sumamente importante ver cómo se desarrolla Isaiah Winston esta pretemporada, o bueno, en esta temporada, porque sabemos que Johan Jennings para la próxima temporada se convirtiría en agente libre. Seguramente va a haber muchos equipos que le pueden ofrecer un contrato muchísimo más grande que, bueno, los 49 pudiesen ofrecerle a Johan Jennings. Otro punto sumamente interesante de comentar de Isaiah Winston, no solamente de que es una sensación, un jugador viral en las redes sociales, es que tiene brazos de alrededor de 34, 35 pulgadas. Eso nos habla que tiene brazos de tamaño de un tacle ofensivo, lo cual le permitiría tener muchísimo éxito en balones divididos en la zona roja, en la zona de anotación. Vamos a ver qué pasa con Isaiah Winston, con los 49, probablemente no va a estar en el roster de los 53 hombres, probablemente se vaya al equipo de prácticas, pero bueno, sabemos que Johan Jennings su primer año también estuvo en el equipo de prácticas, y como lo comenté anteriormente con esta firma de Isaiah Winston, los 49 tienen exactamente 90 hombres firmados para esta pretemporada. sabemos que a partir de ahora iniciarán los recortes de personal hasta llegar al roster de los 53 jugadores. era posible que los 49 hayan encontrado otra joya similar a Brock Purdy en este draft, bueno, que nadie le puso atención y en el caso de Isaiah Winston no fue seleccionado en el draft, sin embargo va a tener su oportunidad de brillar con un equipo en la NFL y bueno, qué mejor que ese equipo sea nuestros 49. de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención, no olvides de suscribirte y comentar y como siempre nos vemos en la próxima.